Un gusto de saludarlos, bienvenidos a una entrevista especial para dar a conocer un diplomado internacional en ingeniería portuaria de la Universidad de Santiago, que está concitando a destacados expertos en un país donde, como todos sabemos, estas obras son vitales y cuando bueno, existe toda una expectativa por el puerto a gran escala, por el puente Chacao, en fin. Así que este es un diplomado vital para todo lo que en nuestro país estamos aspirando. Con nosotros Raúl Oberreuter, que es uno de los impulsores de este diplomado ingeniero civil marítimo también, que está organizando. Así que un gusto de saludarlos y bienvenido y gracias por concedernos esta entrevista. Gracias a ti, Leo, por la invitación. Con nosotros también don Carlos Rodríguez, ingeniero civil de la Universidad de Santiago, de dilatada experiencia y lo vemos ahí con una magnífica fotografía de una obra emblemática de ingeniería marítima. Un gusto de saludarlo, Carlos. Muchas gracias a ti, Leo, por la invitación. También con nosotros José Aldunate, que es coordinador de ingeniería de EPSA en la empresa portuaria San Antonio. Es ingeniero, es ingeniero civil también de la Universidad de Santiago. Así que bienvenido también, José, a esta entrevista. Muy buenas tardes a ti, a ti y a todos. Lo escuchas. Bueno, y cuéntenos cómo surge este diplomado internacional en ingeniería portuaria y, bueno, la importancia para el país que es evidente, Raúl. Bien, Atilio, esto nace de la necesidad de un grupo de profesionales, primero de poder formar en ingeniería portuaria en Chile, disciplina que hasta el momento no existía. Tenemos una experiencia afín entre los que estamos presentes de poder hacer clases y transferir nuestro conocimiento. y esa se juntó la necesidad con las ganas de poder enseñar y luego de un largo proceso de dos años de elaboración del programa, se acoge este programa en la carrera de ingeniería, el departamento de ingeniería civil en obras civiles de la Universidad de Santiago de Chile, formalizándose a través de la Facultad de Ingeniería, y estamos muy contentos y orgullosos de este año 2024 poder presentar la tercera versión, destacando que hemos tenido alumnos de Chile, de Perú y de Ecuador, y este año ya tenemos postulantes también de Brasil. Así que el foco internacional no solo se basa en los alumnos, sino también en los profesores que son parte de este programa. Quizás Carlos o José nos pueden contar un poco del cuerpo docente que ha sido estratégico en el desarrollo de este programa. Netamente internacional. Cuéntenos, don Carlos. Sí, a ver, nosotros tenemos profesores que, bueno, tenemos profesores de Chile, que tenemos experiencia del ejercicio práctico de desarrollo de proyectos en Chile, y también en proyectos internacionales, en el caso de los colegas que trabajamos en oficinas, ¿no es cierto?, de Estados Unidos o de otros países. Y también tenemos profesores, un profesor de Argentina, y, si no me equivoco, tres profesores de España. Así es. Cada uno aportando con su expertise en los módulos de clase de los contenidos donde dicha expertise se incluye. Y otra cosa que es bien relevante para nosotros también de destacar es que la mitad de los profesores, de los cuales hemos nombrado estos profesores internacionales, somos miembros individuales de PIANC. Y PIANC es un organismo que, de alguna manera, reúne las mejores prácticas de la industria y produce estándares, tanto de diseño como de mantención y operación de terminales portuarios, ¿no? Así que nosotros como docentes utilizamos esos estándares, y además, recientemente hemos conseguido que nuestra universidad se afilie como Small Corporate Member de PIANC. Y con esto, obviamente, le damos un impulso muy fuerte al ejercicio de la docencia, a la enseñanza práctica de cómo desarrollar proyectos. ¿Por qué? Porque la universidad se ha comprometido con este diplomado en potenciar la enseñanza con todas estas guías de PIANC, que son muy importantes, son relevantes. Y, don José, cuéntanos un poco para qué capacita o qué perspectivas abre en el profesional este diplomado. Como principal objetivo es dar una visión holística, una visión de todo lo que es la ingeniería portuaria en cada una de las aristas que tiene el diplomado, que está compuesto en seis módulos, ya. Tanto desde aspectos tan base para lo que la ingeniería portuaria, como son temas oceanográficos, como también desde la arista operacional, o sea, acostumbrarnos a mirar no solamente desde tierra hacia el mar, sino que también de mar hacia tierra. ver temas de planificación también portuaria, en los diferentes conceptos de terminales portuarios que nos podemos encontrar en el ejercicio profesional, pasando un poco también por la ingeniería y cerrando con el tema de construcción, ya. O sea, que no muchos cursos, diplomados o especializaciones lo pueden dar. Y eso nos permite que cada uno de los alumnos, con la experiencia que ellos tienen, con el background que ellos traen, más la visión de los profesores que indicaba Carlos, permiten tener esa visión holística para que ellos puedan ser, como nuestros estudiantes, puedan ser tomadores de decisiones en las aristas que ellos tengan que desempeñar de la ingeniería portuaria. La mayoría de nuestros puertos fueron construidos, la grande obra del siglo pasado. Y bueno, con todo esto del cambio climático, han cambiado los parámetros, han venido estos fenómenos como, por ejemplo, las marejadas. ¿Cómo se enfoca esto, Raúl? Mira, qué muy buena pregunta que nos hace Satilio. Nuestro programa considera una clase específica que toca los temas de cambio climático para infraestructura portuaria. Como tú bien dices, y como hemos contado en otras ocasiones, a través de la prensa, etc., varias de nuestras instalaciones portuarias en Chile han ya sobrepasado su vida útil. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a la continuidad operacional, la adaptación del cambio climático y los desafíos de eficiencia y eficacia de nuestros terminales? Es algo que se toca en el diplomado y que le entrega a los estudiantes las herramientas para poder ser, y esto es súper importante, un tomador de decisión informado. Es decir, que el cambio climático no es solamente algo que ocurre ahora, sino comprender que viene ocurriendo hace muchos años y que va a seguir ocurriendo y que nuestros terminales tienen que ser capaces de resistir, adaptarse y adecuarse de la manera correcta frente a estas situaciones. Así que, es muy certera la pregunta. Nuestro programa aborda esa dimensión precisamente con Patricio Incle, que es parte de nuestros docentes también, y que ha abordado uno de los trabajos más importantes hasta ahora para el Ministerio de Medio Ambiente en cuanto a los impactos del cambio climático en las costas e instalaciones portuarias de Chile. En este sentido, por ejemplo, ya hay obras hechas, por decir así, el Molo de Valparaíso o el Puerto de Arica, etcétera. ¿Ustedes se capacitan con este diplomado también, como tú bien dijiste, para tomar decisiones con esa estructura ya hecha y poder adaptar nuevos sistemas para enfrentar cambios? Sí, Atilio, para dar un ejemplo concreto. Efectivamente, la mayoría de nuestras obras marítimas son de hace bastantes décadas. Y aparte del cambio climático, también estas obras se enfrentan a atender o poder atender a naves de cada vez tamaños más grandes. Entonces, lo que nosotros pretendemos también con este diplomado es entregar las herramientas para que quienes tienen que desarrollar ese tipo de proyectos de ampliación o de ver cómo poder recibir a una nave que hoy día, por ejemplo, no está autorizada por la autoridad marítima para que puedan hacer los estudios que correspondan, ¿no es cierto?, que los puedan encargar o desarrollar de forma propia y además eso se llega a implementar de buena manera. Entonces, nosotros, ante escenarios como ese, que es un ejemplo muy concreto, los seis módulos que tenemos de contenidos que entregan los conocimientos para que finalmente nuestros estudiantes queden con la película completa, ¿ya? Y puedan enfrentarse a ese tipo de desafíos u otros. Bueno, y en este sentido, José, ahí, por ejemplo, en Puerto de San Antonio, enfrentan este duro embate de las marejadas y he visto que se han hecho estudios específicos para analizar el impacto de las olas y poder aprovechar mejor las condiciones del tiempo. Es decir, ¿hay problemas que se resuelven con tecnología? Efectivamente, y si también lo amarramos con los módulos que se estaban indicando desde el diplomado. En el módulo dos se dan las herramientas de esta visión holística que antes estaba comentando respecto a las variables que influyen en la operación y la explotación portuaria también en el diseño. Y nos dan herramientas también para poder, ya sea, tomar decisiones mediante pronósticos, mediante toma de información en tiempo real, mediante información para poder desarrollar estudios y que permitan que los estudiantes puedan tener las herramientas o el pool de opciones que ofrece hoy día el mercado tendiente a buscar, por ejemplo, en el caso de San Antonio, como bien consultabas tú, con antecedentes objetivos, poder tomar las decisiones para el efecto que se requiría, ya sea un diseño, ya sea una operación, ya sea una conservación u otro tipo de utilización que se le pueda dar a la información. Oye, el otro día yo mirando ahí el caso de Venecia, vi unos dispositivos bien interesantes, móviles, que son como una aspa amarilla gigante para controlar las mareas. Es decir, que ha habido mucho avance tecnológico, Raúl, en este campo. Es cierto, efectivamente, la tecnología avanza más rápido de lo que queremos, pero no siempre se implementa con la misma velocidad, eso es muy importante. Estamos muy atentos a las barreras de marea, por ejemplo, que hace muy pocas semanas funcionaron muy exigidas en Países Bajos debido al alto nivel del agua, ya fue noticia en toda esa zona de Europa, pero que funcionaron, y muchas veces también se cae la tentación... Es que son innovaciones recientes. Exacto, pero en cuanto a la historia de la ingeniería marítima, son recientes, ¿cierto? En cuanto a la historia. Sin embargo, se cae la sensación o la tentación de decir oye, pongamos eso acá, y nuestro océano pacífico, Atilio, funciona no tan pacífico, tiene características muy particulares en cuanto a dirección de oleaje, periodo, comportamiento, etc. Y enseñamos a nuestros estudiantes a dirimir y poder visualizar qué tecnologías podrían servir y cuáles no. Por ejemplo, discutimos sobre los elementos dinámicos de amarre que ya están instalados en algunos puertos. Próximamente vamos a ver elementos de sujeción magnéticos de vacío también en algunos terminales del país. Incluso ahora llegó este sistema que son como unos chupones hacia los barcos. Exactamente. No me recuerdo el nombre técnico. Son sistemas de adherencia que existen dos, que uno es de vacío y otro es magnético. Existen las dos tecnologías que sujetan al buque, reducen los tiempos de amarre, dan mayor seguridad para evitar el uso de espías en exceso, porque creemos que en una primera marcha blanca se van a seguir utilizando espías de amarre. Pero todo eso nosotros les enseñamos a nuestros estudiantes que obedece no solo a la implementación de una tecnología, obedece a la operación de un buque en un área náutica, a las maniobras, a los remolcadores, a las condiciones meteorológicas, a las condiciones de seguridad, a la resistencia estructural, a la operación y al mantenimiento de esa tecnología. Como bien dijo José, pasamos por todo el ciclo de vida del proyecto para que nuestro profesional sepa que no es solamente llegar y comprar un dispositivo, sino que obedece a un análisis completo asociado a la ingeniería portuaria, tanto chilena como a nivel mundial. Y en este caso, Carlito, ¿ustedes van a usar, por ejemplo, todas estas tecnologías que están en internet, sistemas que se pueden aplicar? ¿Incluye también visitas a terreno? Buena pregunta, Tilio. Por un lado, efectivamente, nosotros lo que hacemos es, dentro de la parte, por decirlo así, teórica, de los estudios, les mostramos a nuestros estudiantes cuál es la ecuación que finalmente uno tiene que resolver para poder validar estos sistemas que ustedes estaban mencionando. Entonces nosotros les damos una clase para que ellos entiendan qué parámetros son los que hay que tener en consideración y cuáles son los outputs que se pueden obtener. De esa manera se le da, se le da, digamos, se aprueba la factibilidad de implementar estos sistemas. Eso por un lado. Por otro lado, perdona, liberó la pregunta. ¿De visita a terreno? En cuanto a las visitas a terreno, nosotros hemos estado planeando hacer algunas. Sin embargo, como nuestro programa se entrega online y tenemos muchos estudiantes de regiones y también algunos internacionales, hemos estado todavía en la disyuntiva de hacerlo o no, implementarlo o no. Tenemos algunos planes para poder hacerlo, pero claro, tenemos que conciliar que es probable que algún estudiante no pueda venir por lo lejos que están. Así que ahí tenemos que balancear esa opción. Oye, mira, me lleva un antiguo pensamiento que ya en el colegio nos enseñaron, es decir que la tecnología existe, existen las soluciones, pero siempre está la participación del hombre que tiene que discernir, tomar decisiones, utilizar un criterio. Ese es como el enfoque, José, pienso, de lo que ustedes están haciendo. Efectivamente, lo dijiste muy bien, muy bien a ti. O sea, lo que se busca acá en este diplomado, si bien es enseñar la ecuación, pero lo que busca como fondo y como alcance máximo del diplomado es discernir y tomar todas las variables y sopesarlas para tomar una decisión. Y es lo que se busca que también sean las clases. O sea, no es una exposición profesor-alumno lo que se busca acá, sino que sea una mesa redonda y que cada una de las personas, de los estudiantes, con la experiencia que tiene, podamos generar un conocimiento adicional, podamos generar una sinergia y en base a eso ellos puedan estar preparados y con las herramientas para que puedan tomar esas decisiones en el mundo del día a día de la lista de ingeniería portuaria. Como decía mi profesor de publicidad, que estaba haciendo los diseños de la etiqueta y me mandó a buscar un libro que habían cientos de etiquetas y empezó como a sacar ideas. Yo le dije, está copiando. Me dio una charla como de 10 horas y me enseñó que lo que uno puede inventar es muy poco. Porque si uno hace algo que ya existía no es invento, entonces tiene que conocer lo que ya existe para tomar y avanzar y me dijo que lo que uno va a avanzar es un 1%. Me da la impresión que ante este desafío hay todo un bagaje holístico como dice José de experiencia y todo, pero tiene que venir el experto para poder analizar y tomar decisiones. Raúl, Carlos, creo que quería hablar. Sí, yo a Tilio quería complementar un poco lo que José estaba contando porque el hecho de que nosotros entreguemos conocimientos para que nuestros estudiantes puedan tomar una buena decisión también está avalado porque somos muchos los docentes que intervienen. porque este tipo de proyectos esta palabra holística no es porque suena lindo, es porque estos proyectos son multidisciplinarios. Entonces nosotros reflejamos eso con los docentes que tenemos y con sus áreas de expertise. Yo creo que me quedo corto si digo que tenemos 13 o 14 profesores, profesoras y profesores, ¿ya? ¿Qué nivel de asistencia han tenido en los años anteriores? ¿Perdón? ¿Qué nivel de asistencia han tenido en los años anteriores? Mira, en la primera versión del año 2022 tuvimos ocho estudiantes nacionales, uno de Perú. El año pasado tuvimos 13 nacionales, una estudiante de Perú, un estudiante de Ecuador. ¿Ya? Y nuestro desafío para este año es ojalá incrementar la matrícula tanto en estudiantes nacionales como internacionales. ¿Quiénes son los que pueden participar? ¿A quién le gustaría entusiasmar? ¿Para quién está diseñado esto en el fondo? El programa está diseñado para cualquier profesional que pueda, tenga dos objetivos que pueden ser complementarios o distintos. Uno, certificar su experiencia debido a que hasta ahora tanto en Chile no existía un programa que permitiera certificar la experiencia en ingeniería portuaria. ¿Ok? Y por otro lado, alguien que no tenga experiencia en el rubro y quiera entrar para poder competir, participar de este tipo de proyectos. ¿Ok? Desde esa iniciativa, profesionales de ingeniería son por supuesto bienvenidos en términos generales, pero Atilio hemos tenido profesionales desde técnicos en electrónica o eléctricos por ejemplo que están participando de proyectos de protección catódica en instalaciones portuarias hasta la versión pasada que tuvimos al gerente de la empresa portuaria de Chacabuco con nosotros también como participante activo. Entonces hemos tenido mujeres y hombres profesionales de distintos rubros operativos a pie de muelle planificadores consultores el espectro es amplio y quien quiera participar con nosotros y aprender de ingeniería portuaria nosotros tenemos un foco súper abierto invitamos también a profesionales de Perú Ecuador Colombia México que puedan sumarse a este programa de instancia que tiene esa flexibilidad de impartirse en español porque ojo Atilio este es el segundo programa educacional que se imparte en español en Latinoamérica y no existen otros que tengan ese 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 foco aprender ingeniería en nuestro idioma eso para nosotros es un valor muy importante y pienso José que ahora con todo esto de las marejadas por ejemplo mira lo que pasó ahí en en el puerto Ventanas que estuvo no sé la mitad del año parado este impacto que tiene el cambio climático en los puertos no sé de Chile del sur de Perú esto tiene un requerimiento profesional un campo laboral cada vez más grande efectivamente efectivamente y lo y es lo que comentaba afirmal no me recuerdo Carlos de la de lo transversal que es la disciplina portuaria no solamente a lo que es la ingeniería civil si bien nosotros somos ingenieros civiles de formación pero como bien indicaba Raúl hay prácticos hay oceanógrafos hay medioambientalistas periodistas abogados que se desempeñen en el mundo de la ingeniería portuaria y donde es importante entender hay un ejemplo en Viña del Mar hemos visto esta marejada en la avenida Perú es una obra costera es decir que esto va más allá de un puerto esto abarca el borde costero también me imagino si bien nosotros estamos centrados en lo que es la ingeniería portuaria y voy a dar ejemplos cuando tú comentabas el tema de la operatividad nosotros también tenemos dentro de uno de los módulos una clase específica sobre KPIs portuarios ya por un profesor de la Universidad Politécnica de Madrid que nos imparte la cátedra y nos permite conocer cuáles son los KPIs de rendimiento en cada uno de los subsistemas que operan una terminal portuaria entonces le permite al tomador de decisiones cómo vamos cómo debemos planificar cómo debemos ir controlando el avance día a día ¿qué es un KPIs? son todos los ratios de rendimiento para poder decir oye por ejemplo estamos moviendo las toneladas que tenemos contempladas de forma diaria o que el muelle tiene está funcionando con el rendimiento para el cual yo planifique y contemplé la inversión del muelle ya entonces en ese sentido permite a los tomadores de decisiones saber oye que la infraestructura portuaria se esté utilizando para lo que fue definido ¿ya? y en la forma que fue definida de forma cotidiana y desde la vista por ejemplo que tú nos estabas dando el ejemplo que ocurre en Avenida Perú en la escoyera también tenemos un módulo de variables oceanográficas que nos permite claramente determinar las condiciones de oleaje las condiciones de marea tener esta variable de cambio climático que bien indicaba Raúl hace la clase Patricio Winkler de la Universidad Valparaíso pero también tenemos en el módulo de diseño las consideraciones que hay que tener al momento de pensar en el diseño optimizar el diseño contemplar las variables medioambientales y de seguridad de las mismas obras y ya después en el módulo que sigue que en el módulo de construcción tener consideraciones tanto de la construcción como de la operación y mantención durante la vida útil que tiene que tener la infraestructura porque muchas veces nos pasa a nosotros como ingenieros que diseñamos y nos olvidamos de la obra pero esta obra tiene una vida útil hay que conservarla hay que mantenerla y para evitar temas de que la infraestructura se viene a intervenir nuevamente cuando ocurre un fallo sino que también intentamos meterle o que los alumnos tengan como concepto de que esta infraestructura no es solamente construirla diseñarla y planificarla sino que también hay que operarla y conservarla durante su vida útil para las siguientes etapas como tú también comentabas recién con la vida útil que ya construyeron las grandes infraestructuras portuarias a nivel nacional Oye basta ver ahora los reportajes internacionales nacionales sobre el deshielo de los campos de hielo la Antártida el casco polar norte y se calcula es dramático yo no sé cuál será la realidad pero que la marea va a aumentar notablemente y que he estado viendo muchas noticias de esto que varias playas van a desaparecer es decir el borde costero va a tener un cambio gravitante eso pienso que está en la médula de todo lo que ustedes están estudiando investigando si Atilio efectivamente las proyecciones del aumento del nivel del mar son preocupantes son preocupantes y lamentablemente pareciera que no hay ninguna acción concreta de parte de los seres humanos para cambiar esa trayectoria ya estamos en el 1.48 de esa temperatura lo que está en el rango estadístico es decir ya llegamos a 1.5 y en esa línea además nosotros también somos bien responsables como programa educacional en que el aumento del nivel del mar no es y no está siendo igual en todo el planeta hay que tener mucha cautela en ese sentido porque además nuestra costa la costa de Chile Perú Ecuador y Colombia está sujeta a movimientos tectónicos entonces el que suba en un lado y de pronto nuestro territorio sube o baja abruptamente por un terremoto hace que además tengamos que tener en mente la componente tectónica del movimiento de la costa no es lineal el aplicar el aumento del nivel del mar a todo el mundo por igual y eso también se transmite en nuestro programa es decir tengan todos los antecedentes para evaluar el ciclo del proyecto portuario por completo ok no es solamente tomar un informe o una indicación y decir se sube y listo no está así entonces necesito acordar también cuando fue el terremoto de 2010 así es en un puerto de Concepción creo que era por en el que me tocó visitarlo hicieron una estructura uno amortiguador igual que en este edificio que hay en Santiago y el terremoto de grado 9 se sintió como 4 grados menos decía hay tecnología que también de este tema que dices tú que están chilenos los terremotos y la obra Carlos tiene información que nos puede hablar de eso porque él da la clase de diseño de muelles sí sí Adilio mira efectivamente el diseño siempre resistente convencional en el fondo es el que se ha aplicado en nuestras obras que ustedes estaban mencionando anteriormente pero claro ahora se pueden implementar tecnologías activas y como dices tú instalando algunos dispositivos es posible dividir la obra en dos ¿no es cierto? y exponer una parte de esa obra a la señal por decirlo así sin modificar del terremoto pero hay otra parte muy importante y generalmente es la que sostiene los equipos portuarios que en donde si tú pones esos dispositivos esta señal puede filtrarse y puede disminuirse de una manera muy drástica eso son las grúas efectivamente exactamente entonces uno puede de esa manera evitar daño y disminuir el downtime ¿ya? el downtime después de un evento un terremoto tsunami es muy importante porque es el tiempo en que el puerto no puede operar hasta que alguna entidad diga este puerto si puede ¿te fijas? entonces de esa manera uno aumenta la disponibilidad general de la obra en toda su vida útil y si es expuesto a un terremoto bueno el periodo en que el puerto no va a poder operar después del evento se disminuye de forma notable oye basta ver los terremotos en otros lugares del mundo grados 6 7 8 y queda todo en el suelo y ahí uno comprende y se da cuenta el neófito común y corriente la gente de aquí nos damos cuenta que estamos bien avanzados en ingeniería así es sí sí efectivamente sí ahora hay que hacer una distinción si nosotros tenemos un tipo de terremoto y en otras zonas del planeta el mecanismo que genera el terremoto es diferente ¿ya? y por lo tanto por eso nosotros vemos que a lo mejor hay terremotos que son pequeños en magnitud comparado con los que nos afectan a nosotros pero producen gran daño ¿ya? de alguna manera el mecanismo compensa esa esa poca energía que aparentemente para nosotros significan esos terremotos ¿ya? terremotos marejadas un cambio climático factores que van a permanecer José y realmente el desafío que ustedes han emprendido para capacitar al capital humano es realmente fabuloso pionero y indispensable para nuestro país y otros países también efectivamente uno de los sellos que queremos darle yo creo que con la exposición tanto de Raúl como de Carlos queda claro es dar esa visión práctica ¿ya? o sea el libro va a estar es importante y es una base que nosotros no la podemos negar los papers el estado del arte con temas de marejada o entre otra información u otras variables que puedan ocurrir pero esa visión práctica para que ellos puedan desenvolverse tanto desde una arista técnica cien por ciento o ya tomando decisiones desde otra arista es un sello que queremos darle y que al menos nosotros creemos que en las dos primeras versiones se ha logrado completamente ha sido input o feedback de muchos estudiantes que hoy día se desempeñan en el tema portuario y que queremos seguir desarrollando y queremos seguir mejorando en el día a día incluso en esta tercera versión que se nos viene ahora a puertas José invita a los que puedan estar viendo esto a participar y después también y Raúl y Carlos entreguenos algunos detalles por ejemplo cuando se va a realizar duración valores qué sé yo datos importantes y aquí pondremos en los GC los lugares de contacto del diplomado José Sí mira dejar invitados a todos los profesionales del área marítimo portuaria o que quieran ingresar a este fascinante mundo o sea saben todos que la segunda actividad económica luego de la minería es la actividad marítima entonces el potencial de desarrollo como se ha indicado también acá las grandes infraestructuras que hoy día están que están cumpliendo su vida útil tienen que ser mejoradas tienen que ser reinventadas o tienen que generarse nuevas infraestructuras ya se ha hablado Puerto Exterior en el caso de San Antonio el canal Chacao o los proyectos que están desarrollando tantos terminales en Chile hacen necesario que existan profesionales que se especialicen que tengan una visión general de la ingeniería portuaria y que el diplomado internacional de ingeniería portuaria de la Universidad de Santiago de Chile está llamado a generar esos profesionales ya y los invitamos desde ya a participar y a postular en este en este diplomado no les quepa duda que les va a dejar bastante bastante conocimiento y generar un tema que también no lo habíamos dicho es decir una red de contactos ya una red de contactos de los profesionales de los profesores de los expositores internacionales también muy rica y que va a generar finalmente un win-win entre todas las partes así que desde ya invitado eso también abre posibilidades de mejoramiento laboral académico efectivamente efectivamente tú lo has dicho o sea aquí también busca si bien unificar pero darle también seguridad a los profesionales con un diplomado darle posibilidades de crecimiento profesional o sea busca nivelar hacia arriba la cancha que hoy día hay en lo que se refiere a ingeniería portuaria Don Caldo Sí Mira Atilio nosotros tenemos el periodo de postulación y matrícula abierto hasta el 15 de marzo ¿ya? Todos quienes nos envían sus postulaciones nosotros nos reunimos con con el staff del departamento de ingeniería revisamos y les enviamos una carta formal de aceptación en los casos que corresponden estamos pensando partir las clases el 2 de abril y hasta más o menos mediados fines de julio ¿ya? Las clases son martes y jueves de 18 a 21 hora de Chile ¿ya? y algunos sábados ¿ya? En total son un poquito más de 120 horas de clases en donde además hay que agregar por parte del estudiante horas de estudio personal ¿no es cierto? y para desarrollar los trabajos que son también cosas que con con José y con Raúl nos encargamos de encabezar y revisar y dar feedback también a los estudiantes ¿ya? así que están dos cordialmente invitados tenemos hemos tenido y pensamos seguir teniendo con las postulaciones que tenemos hasta el día de hoy una una un grupo heterogéneo para las clases ¿ya? hay muchas personas que están postulando que trabajan por ejemplo dentro de los puertos en las áreas más comerciales de planificación hay otros más de ingeniería hay otros de inspección técnica etcétera entonces eso enriquece nuestro programa enriquece las clases y como decía José contribuye a crear una red de contactos ¿ya? que a todos nos va a ir sirviendo incluidos nosotros como profesores así que todos cordialmente invitados el que enseña aprende más a veces que el que está totalmente totalmente bueno póngale el broche de oro Raúl por si queda algún punto pendiente mira hay algo que quiero agregar los conocimientos que hemos vertido hasta ahora en el diplomado han servido incluso para que algunos profesionales puedan enfrentarse en proyectos de obras marítimas para desaladoras un tremendo desafío que no tenemos de forma tácita en nuestro programa pero que sí lo tocamos dentro de las clases para obras de protección tubería excavaciones etcétera entonces esa es otra lista muy importante en vista no solamente a las desaladoras en sí mismas para la obtención de agua potable sino también a los proyectos que se vienen para la generación de hidrógeno nosotros estamos muy pendientes de eso y lo incorporamos dentro de nuestro programa dentro de las clases eso es importante la invitación que ha interesante ese punto del hidrógeno verde tiene todo un potencial por la producción de energía eólica solar eso se transforma en un combustible y dicen que esa es la gran perspectiva del país económica las señales son claras hay proyectos que están a paso firme avanzando en los procesos legales y administrativos que corresponden hay inversiones ya declaradas hay interés fuerte de la comunidad europea en particular recientemente en la semana pasada se firmó el acuerdo con Francia para poder desarrollar hidrógeno ya se había firmado con Países Bajos con Bélgica y con Alemania y también ya hay capitales daneses también interesados en el desarrollo entonces la invitación finalmente a Tilio es a todas y a todos los profesionales interesados en esta industria es ingresar a un programa estratégico eso nosotros teníamos que la palabra estratégicamente adictivo porque quien conoce el mar la verdad es que nunca más se sale de él y quien le va a permitir poder transitar de distintas disciplinas hacia la ingeniería portuaria y viceversa conectar proyectos poder desarrollarlos con una visión completa viendo todo el ciclo del proyecto y con excelentes profesionales y un gran apoyo de sus compañeros y estudiantes que están repartidos a lo largo de todo el país y en Latinoamérica así que la invitación está abierta la información está en la página web que va a quedar dentro de la nota de esta entrevista y nosotros encantados si algún estudiante quiere saber información de primera mano y si quiere reunir con nosotros estamos disponibles para poder apoyarles y asistirlos en lo que sea necesario bueno agradezco el privilegio de haber tenido esta entrevista en Portal Empresa Océano y quedamos a vuestra disposición porque esto antes de que parte el curso yo creo que igual daremos otra pata con información complementaria perfecto así será muchísimas gracias muchas gracias a ti gracias a ustedes pues ahí éxito gracias a ti gracias a ti gracias a ti